Esto es normal Esto es normal ¿Eso no te mencionabas? Si Porque vi unos videos Donde se tragaran el tronco Pero era De a poquito Osea era Y eso se detiene Y luego se detiene Y luego se detiene Y traga La corriente de entrada Muy bien En cuanto a repackiones Aquí lo es De forma común Es una sequía Correcto La sequía ¿Qué vida le deben decantar? En promedio son de 35 horas De uso Pero son de doble filo La que lleva dos coquillas Se acabó el filo La tiras Tiene otro ciclo de vida Lleva a ser visto que duran hasta 150 horas Pero todo depende del material Este, ¿no? Tiene luego entre 60 a 60 horas De vida útil En el mismo coquilla En un lado, es correcto Vamos a exagerar 120 horas de uso Por juego de coquillas No se puede hacer fuego No estoy en referencia